Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño. Te recuerdo que esta es una lectura general. Si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura. Vamos a mirar en este mismo instante cuál es ese mensaje de tus arcángeles para tu lectura. El mensaje de los arcángeles para la lectura de Libra es el siguiente. Dice de la siguiente manera. El equilibrio está en vibrar en amor, paz y alegría. Es el mensaje de los arcángeles para los pertenecientes al maravilloso signo de Libra. Tu número de ángel para esta lectura es el ángel número 46. Busca en internet ángel número 46 e ahí vas a encontrar una respuesta espiritual. Bien, Libra, vámonos rápidamente a medir tu energía en este mismo instante. No sin antes recordarte a que te suscribas, pero activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estoy subiendo entre semana. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Si estás interesada o estás interesado en Libra, en consultas personalizadas, ahí está mi WhatsApp. De una manera puntual te doy el valor de las consultas. Bien, vamos a medir rápidamente en este mismo instante para los pertenecientes al maravilloso signo de Libra tu signo. Libra, te cansaste de estar en situaciones un poquito permisivas. Eso está muy bien. Mira cómo ya ha sacado un carácter puntual a muchas cosas, cosas importantes que allí van a estar generando un equilibrio en lo que tú quieres. Mira cómo de situaciones un poquito emocionales en las que venías atravesando, en donde por lo que te encuentras enfrentando, siempre esa persona te tenía allí un poco relegada, un poco relegado hacia muchas cosas. Mira cómo en este mismo instante has tomado acción en tu vida y eso está muy bien. Unos cambios que en este mismo momento has tenido allí dentro de ese marco, dentro de esa conexión, te han permitido estar un poquito más objetiva u objetivo a lo que quieres. Mira cómo en este mismo instante estás tú en un marco de dominio ante la situación porque realmente eras tú quien estabas allí con la cabeza metida en los pies de la otra persona o de la otra conexión, pero que prácticamente en este mismo momento te encuentras dentro de un marco de tranquilidad espiritual. Una tranquilidad espiritual muy importante porque aquí esto está demostrando y una tranquilidad dentro del marco emocional porque esto está demostrando que ya te cansaste de tanta permisividad, de tanta situación por la que estabas siendo sometida, y ahora has sacado un carácter. Ese carácter es importante porque realmente ha hecho que esa persona o esa conexión, digamos que con esta actitud nueva que has tomado, pero la has tomado porque realmente así debería ser, porque ya había muchas injusticias dentro de este marco de relación pareja. Por eso es importante en este mismo instante que te mantengas así. Estas actitudes a esta conexión o a esta persona le asustan de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque siempre estaba por allí acostumbrado o acostumbrada a mantener la batuta en la mano dentro del marco de relación pareja. Mira como antes tratabas tú de una manera un poquito más suave, un poquito más somera, de hacer entender muchas cosas, pero realmente aquí no había reacción. Porque pensaba esta persona que simple y llanamente, o todo lo que tú decías para que las cosas fluyeran, lo tomaba por mal. Pero no porque así fuera, sino por la forma de ser bastante egocentrista de esta persona que nunca quiso reconocer las situaciones o las situaciones que incurría de una manera mala hacia ti. Cuando hablo mal hacia ti me refiero a que no tenía digamos que ese marco de entender las cosas, de darte la razón, antes por el contrario, siempre te liaba esa razón a sabiendas que no la tenía. Situaciones en las que entraste en desequilibrio porque mira como pasaron muchas cosas en la vida de ustedes en las que marcaron de manera negativa tus emociones, pero sin embargo tú seguiste allí luchando, tú seguiste allí tratando de que las cosas se proyectaran. Tanto así que últimamente esa persona estaba tomando un marco de indiferencia ante esto y eso fue lo que despertó digamos que esa parte interna de ti y tomaste decisiones. O esto se acaba o va a funcionar. Mira como ese cambio, ese carácter que tú en este mismo instante has puesto a esta situación Libra tiene a esta persona un poco asustada. ¿Por qué? Porque realmente nunca pensó que ibas a tener tú ese carácter decisivo. Lo que quiere decir que en el fondo hay ciertas fibras que este caballero o esta persona o esta mujer tiene dentro del marco de relación pareja, sino que por situaciones que tú permitiste que pasaran en su momento quiso esta persona llevar ventaja encima. Lo que quiere decir en este mismo instante que ya tú has puesto los puntos sobre la mesa, has dejado las cosas claras y le dejaste a esta otra conexión en claro la determinación o las decisiones que tú ibas a tomar si de pronto no entraba en conciencia a las cosas. Dos caminos, claro que sí, es en lo que te encuentras ahora y esa decisión es lo que te tiene digamos que vibrando en un marco de armonía totalmente diferente porque realmente aquí las cosas digamos que ya se están presentando de otra manera. Ya no es como tal vez de pronto esa otra conexión quiera que las cosas sean, sino como deben ser. ¿En qué sentido? En el sentido que tú Libra estás poniendo con el carácter las cosas en orden, las cosas en lugar y esta persona sabe que en cualquier momento tú puedes tomar cualquiera de estas decisiones en tu vida. Salir de la conexión, simple y llanamente pues tienes ya ese plan B porque no es que estás improvisando aquí. Libra, en lo absoluto, aquí estás tú vibrando en la energía de tu decisión, moviendo el último haz bajo tu manga para que esto funcione. Y hasta el mismo instante esa situación ha tomado un impacto positivo hacia la circunstancia porque este cambio de actitud le asusta. ¿Por qué? Porque sabe el marco de decisión que tú tienes en este mismo instante. Decisión que también es apoyada por personas que te consideran, por estas personas que no de ahora, sino de hace un tiempo atrás, Libra, te venían haciendo entender que venías en una conexión totalmente difícil, de una conexión tóxica y realmente en este mismo instante hay cositas aquí de las que tal vez de pronto entendiste y ya saliste de estar vibrando en esta energía bastante tóxica. Una energía que realmente ha sido un poco opacada, digamos que por esos egocentrismos de esa persona que en su momento ha hecho parte de tu vida. Esos caminos, esas decisiones, claro que sí, ahora de lo que tú tienes previsto estás allí vibrando en energías diferentes. No es que tengas una manipulación, claro que no Libra, sino que ya era justo que entraras en predeterminar qué era lo que querías dentro de este marco de relación pareja. Si seguir dentro de esta situación que te tenían un desgaste de emociones impresionantes, de hecho que hasta la parte física te la estaba afectando, o estar vibrando realmente en ese cambio, en la forma como con esa actitud que tú has tomado, que se ha invertido todo ahora con ese carácter, que le has demostrado que o funciona esto o tú tomas tu decisión. Pero en este mismo instante ese carácter ha hecho que la situación tome un rumbo un poco significativo a lo que tú quieres. Sigue trabajando así con esa interesa, con esa proyección hasta que moldees las cosas o por el contrario toma tus decisiones, lo que mejor allí te convenga. Si te gustó Libra esta lectura te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subo entre semana. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo con amor infinito. Para cada uno de ustedes, Mario Niño.